¡Ey! ¿Qué? Bueno, ya habéis visto que hay un poco de nieve Y todo eso por aquí por hechiceros Así que algo Con las nieves tendrá Tendrá este nivel, seguro, ¿eh? 100%. Y no sé si tendremos la super embestida En el siguiente nivel que vamos a hacer, que es el de cuevas elevadas Ahí sí que le vamos a dar fuerte A las super embestidas, ¿eh? Que me acuerdo yo 3.300 gemas Barra joyas Y seguimos A ver, llegamos. ¿Llegamos? ¿Llega ese Spiro? Sí, parece que sí Que va a llegar Vale Bien, lo primero, esto de aquí atrás Que bien que nos lo han enseñado Y cosas ocultas Hola, cosas ocultas No No, parece que no Vale Druidas Y estos bichos que... Ah, vale, ya está Qué fácil, ¿no? Y a ti, pues, te subo aquí con toda la calma Y te reviento, ¿sabes? Está en una zona peligrosa, eso sí, ¿eh? Casi me da este Ojo Bueno, anda Hostias, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? El druida encima de este Bueno, bueno, bueno Que tienen aquí ya estrategias y todo, ¿no? Madre mía, el nivel Vale, hemos pillado todo de momento Pues... Quiero pensar que sí Vale, rápido, rápido, rápido Muere Muere Y estos dos druidas también mueren Fuera Vale, aquí tenemos más cofres Más cosas Bien Por cierto, no hemos mirado 500 Joder 500 gemas Barra joyas 4 estatua Ha sido un huevo, tío Este nivel está cargadito, ¿eh? Está cargadito este nivel Tenemos aquí la primera estatua Y por aquí hay cosas Por aquí hay cosas Vaya, me la veía venir de lejos De lejos ¿Y por el otro lado? No Por el otro lado no Pues nada Pillamos la estatua Y rescatamos al primer dragón Que es... Vale O fin No sé Muy bien Todos pensábamos eso Vale, vamos a volar hasta allí Que es el siguiente paso Y casi me da, tío Es que no sé Va como pegar el salto Parece que va a dar Pero no... No, ¿verdad? En fin Vamos a pillar todo Y... Vale Podemos... Podemos seguir Aquí no hay más cofres No hay más nada Vamos a esperar a que ponga la... El muro ¡Buf! Madre mía El timing perfecto, ¿eh? Creo que no me hacía falta Llevarlo también el timing Pero va a haber momentos En los que yo creo que sí Que voy a tener que llevarlo A la perfección Para poder pasar algunas zonas Vale, pues seguimos Seguimos, supongo No sé si me estoy dejando Algún salto por ahí Pero... No sé Estoy siguiendo ahora mismo El camino normal, ¿no? No he visto nada Ninguna otra zona Así... Para ir Ahí tenemos Estoy escuchando Estoy escuchando Un ladrón de huevo No sé dónde estará A ver, tú ¿Te bajas? Vale, adiós Sí, sigue subiendo Al muro ahora Pesado Vale, reventamos Todos los cofres Y tenemos aquí Otro dragón más Eldri Gracias por liberarme Bueno, hay algunos dragones Que se han currado ahí Pues dos, tres frases Y hay otros Con los que dicen Gracias por liberarme Y se acabó Y ya está En fin Hostias Que ha bajado El notas Que ha bajado este Se abugue lo doy un poco, ¿no? Sí, creo que sí Da igual Pasamos a él ¿A qué esperas? ¿Qué haces aquí? Muere Muere Y nos vamos a llevar Todo esto Y mucho más No voy a reventar La oveja Por si me hace falta después Vale Y estos mueren fácil Vale Bien, supongo No queda nada ahí abajo Pues seguimos Vale De momento un nivel Sencillo La verdad, sencillo Aparecen las bestias estas Pero ya veis que las bestias Mueren bastante fácil Eso no me lo esperaba, ¿eh? Esa jugada Ha estado bastante bien, ¿eh? Esa jugada, hay que decir Que, bueno Que ha estado currada Ha estado bien No le ha servido de nada Pero Ha estado bien Tenemos dos caminos Arriba y abajo Este de aquí arriba Es para ir a casa Venga, lo tenemos aquí cerca Vamos a acabar Este lado de aquí Y ahora nos iremos abajo Que parece que va a ser más largo, ¿no? Porque aquí tenemos ya el portal De volver Hay más camino por ahí ¿Hay más camino? ¿O solo hay estos cofres? Uy, solo hay estos cofres Y mira como estaba eso ahí escondido Que eso no lo he visto yo ¿Qué eso no lo he visto yo? Pues eso habrá que ir a cogerlo después O sea, aquí no voy a poder saltar Ni de coña, ¿verdad? ¿O sí? Me lo voy a jugar Vale, sí, sí Llego de sobra Vale, pues mira Así nos ahorramos De tener que volver después Venimos ya Y nos llevamos a esto Ojo No, la segunda no la he podido coger De primeras Vale, lo tenemos ahí Pues mira Es que, tío Es que está Están las joyas escondidas En todos lados, tío Es una locura Vale, por aquí el camino Hostia, es que por allí Por allí también tengo que ir, ¿eh? Por allí también tengo que ir Pero no voy a ir ahora No voy a ir ahora Porque todavía nos queda Todavía nos queda en este lado Vale, por allí también Hay cosas Bueno, bueno, bueno Todavía a este nivel le queda, ¿eh? Bueno, de hecho Llevamos 333 gemas Pero son 500 Es que son 500, ¿sabes? Vale, hemos vuelto a llegar Donde estábamos Vamos a pillar la estatua A ver No hay ninguna necesidad De pillar esa estatua Pero bueno, vamos a subir Venga, vamos a subir Y la pillamos Y desde aquí igual Se puede hacer algún otro salto, ¿eh? Thunder Bien hecho, Spyro Si sigues así Aprenderás todos los trucos De la tierra De los hechiceros Vale, pues gracias Supongo Y desde aquí Vale, desde aquí Hay que saltar seguro La cosa es ¿Salto allí enfrente? ¿O salto a... Allí a los cofres? Yo creo que vamos a saltar enfrente Y desde enfrente Saltaremos a los cofres Vale, llegamos aquí fácil Y aquí está el ladrón de huevo Vale, que ya lo he estado escuchando Vale, vamos a pillar todo esto Y venga, vamos a ir de atrás suya No hay prisa, ¿eh? No hay prisa por ir a por él Vamos a pillar primero todo con tranquilidad Y ahora ya lo reventaremos Sí, sí, corre, corre Corre, corre Yo no tengo prisa de momento, ¿eh? Cero prisa Además, yo los noto Que están un poco Bugueados, ¿eh? Yo los noto que están un poco bugueados Que son más fáciles de... De atrapar a los ladrones Que en el juego original Mirad cómo se ha bugueado Se ha bugueado ahí, ¿eh? Ahí se ha bugueado bastante Vale, hemos pillado yo creo ya Todos los cofres en el camino Y ahora Lo vamos a alcanzar Creo que con relativa facilidad Igual de facilidad tiene mis huevos Porque mirad el acelerón que ha pegado ahí Lo tenía al lado y de repente Ha pegado un acelerón ahí Impresionante, tío Bueno, 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 bueno Cuesta, ¿eh? Cuesta Eh... Es que no, tío Iba a dispararle Pero no, no, ¿eh? Es que se va... Va rápido, tío Va bastante rápido Joder, tío En serio Eh... Se está poniendo pesado Vale, se está poniendo pesado Es que no lo alcanzo, tío Es que no lo alcanzo Vale, vale Uf Habría que dar... No sé si es que había que dar un par de vueltas Sí, supongo que sí, ¿no? Para... Para ir pillándolo poco a poco No sé, da igual Uf Casi no llego, eh Casi no llego Vale, vamos a encender este también Y... Este último Y me voy a tener que volver atrás Porque esto me va a dar Vale Eh... Del 1 al 40 Trofeo ganado Pues... Gracias, supongo Sí, supongo que gracias, ¿no? Vamos a pillar No, aquí ya no hay nada más Pues vamos a volver allí Cogemos la estatua Y en esta zona hemos terminado Kelvin, ¿vale? El dragón rescatado Recuerda que los ladrones azules También han robado huevos Fuera de la tierra De los hechiceros No te preocupes Yo me encargo Vale, supongo que esto me lo dice Porque como sabéis que hacen falta Claro, es que yo sabía Había pasado por aquí Y no había pillado la joya Es que mirad dónde está la joya El que estaba ahí en el límite En el maldito límite Esto me lo dice Porque para acceder al siguiente mundo Vale, el mundo de creadores de bestias Te hacen falta huevos de dragón Y claro, te estará informando De que puedes conseguir huevos de dragón En otro sitio, ¿no? Porque claro Igual con los huevos de dragón Que hay en este mundo En hechiceros No te llega, ¿no? Para... Para... Joder, no te llega para irte A creadores de bestias Vale, aquí tenemos a este Que estaba aquí un poco dormido, ¿no? Por lo que veo Hostia, el otro se iba a quedar quieto No, no se ha quedado quieto Y de hecho me ha dado No, pues está muy bien Aquí lo que es una vida 16 vidas, ¿vale? De vidas vamos bastante sobrados Y aquí reventamos esto Para conseguir más joyas Y nos ponemos con... 450, ¿no? 453 Vale, pues en teoría Todas las que quedan Están en la otra parte del nivel, ¿vale? Que es la parte que no hemos visto aún Y a la que tenemos que ir Desde aquí, desde el principio Así que nada Vamos a ir para allá Y tengo una duda ahora mismo No sé desde dónde hay que saltar exactamente A ver A ver Yo creo que vamos a tener que subir A la muralla esta, ¿eh? Para saltar Desde aquí No estoy seguro de que desde aquí se pueda Desde aquí seguro Ojo, igual no están seguros Vale, sí, sí, sí Hemos llegado Vale, ¿este qué? ¿Este es nuevo o qué? ¿Este tira hielo? Pues toma hielo Pues toma hielo Vamos a pillar todas estas joyas Zona oculta por aquí Algo oculto ¿No? Podemos seguir con tranquilidad Sí, gracias Ven para acá Vale, parece que de momento aquí no hay nada raro Aquí tenemos a estos dos con el hielo Ojo Bueno, uno Hostia, que no son dos Que son tres Vale, va a disparar Muerto Vale Bien Bien, esta parte es sencilla La verdad Este nivel es bastante sencilla Este nivel yo supongo que será para iniciarte en En hechiceros, ¿no? En el mundo de hechiceros Ojo Uf, casi no me da tiempo, ¿eh? Casi no me da tiempo Lo hemos tenido ahí Y tenemos con esto 490 Y con estas 10 500 Joyas Vale, con esto terminamos el nivel Y supongo que tenemos que ir aquí Vale Uf Uf Uf, casi no llegamos ¿Hemos completado al 100%? Sí, hemos completado al 100% Pues vale, pues volvemos a casa Oye, tendríamos que haber hecho esa parte primero Pero claro, yo no sabía que desde esa parte Podríamos volar después a esta Si no lo habría hecho Evidentemente Vale, pues eh No importa Tampoco hemos tardado aquí muchísimo Y lo hemos completado, tío Nivel completado al 100% Volvemos a casa Y nos vamos a ir al siguiente nivel Cuevas elevadas, ¿eh? Nivel que me mola Me mola bastante Cuevas elevadas Porque te meten mucho Te meten mucho de super embestida En este nivel habéis visto que no hay En el siguiente sí Y a partir del siguiente A partir de Cuevas elevadas Pues ya hay bastantes niveles con Con super embestida Que es algo bastante, bastante interesante Vale, volvemos Volvemos a estiferos Nivel completado al 100% Vale Aquí veis ya Que vamos bastante bien Tenemos ya 39 Estatuas de dragón Y 8 huevos Que es todo lo que podríamos conseguir Hola, morís Bueno, a ver si no muere Me da igual Estaba intentando darle al ladrón Voy a pasar de él completamente, ¿vale? Estaba intentando darle Pero tampoco tengo ninguna necesidad Vamos a hacer aquí Autoguardado Y nos vamos a ir, como digo Cuevas elevadas Nivel que Mola bastante Es complicado, ¿eh? Es complicado Sobre todo los saltos que hay que hacer Con la super embestida y eso Pero bueno, está Está bien, tío Está bien Es un nivel Es uno de los mejores Para mí es uno de los mejores niveles Del juego Y vamos a darle fuerte 3.800 Gemas Barra Joyas Son joyas, ¿no? No sé Tenemos 3.800 Del tesoro general Mira, si lo llamamos así Pues no hay que llamarlo Ni gema ni joyas Y al final es como lo llaman los dragones, ¿eh? Hay que recuperar el tesoro Y es lo que estamos haciendo Llegamos al nivel Cuevas elevadas Y super embestida Ya os podéis imaginar La de Santos Que va a haber en este nivel Vale Me dan dos alternativas La que parece normal Y esta de aquí Que ¿Qué es esto? ¿Qué es esa araña? Ah Esa araña es una araña que Eh ¿Hola? Eh ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hola? ¿Por qué ocurre esto? No me estoy enterando De lo que tengo que hacer Con las arañas estas No, no, no Si me matará No, no, si me ha matado Si me ha matado A ver Me ha quedado claro Que no lo puedo dar con el fuego Pero tampoco lo puedo dar con la embestida ¿Super embestida quizá? Pues no lo sé Pero no voy a ir por ese lado Voy a ir por el otro Porque me están tocando los huevos Me están tocando los huevos Y acabamos de empezar el nivel Vamos a ir por el otro lado Vale, este lado es más tranquilo Venga, vamos a reventar a estos Los cisteros no sé por qué se están matando entre ellos La verdad Mira, este tira Tira tornados o qué Bueno, sí Tira todos los tornados que quieran Mientras no me des Me da igual No me ha hecho nada de gracia Eso de las arañas Oye, en serio El tornado Mata Espiró un tornado de estos Tío Hace años Espiró un tornado de estos Raros Tío No sé Hostias Me he comido el tornado de frente Tío Los de los tornaditos Están pesados, eh Voy a ponerme aquí a este lado Vale Sí Vamos a hacer Eso estaba ahí Clarísimamente para esto, eh Vamos a pillar aquí vidas Vamos a pillar vidas Tenemos un Hay un ladrón por algún lado Porque lo estoy escuchando Y aquí tenemos un dragón ¿Qué pasa? Sí Los ruidos verdes son un poco pesados No, mirad Que tiene el nivel 500 Eh 500 500 ¿Vale? 500 Tiene 3 estatuas Y 2 huevos ¿Vale? Es todo lo que tiene este nivel Eh ¿Por aquí hemos estado? Sí, por aquí hemos estado Vale Vamos a pillar este cofre Bueno Este cofre y todo lo que hay por aquí Todo lo que hay por aquí Que Por aquí hay algo Eh Por ahí hay algo Pero no sé si puedo llegar también desde aquí Vale Llevamos los dos cofres seguidos Y yo diría que aquí no hay nada más Vale Pues si no hay nada más Que parece que no Igual si no hay, eh Igual si no hay me lo estoy dejando Pero creo que no hay nada más ahí Vale Vamos a subir arriba Sparks está al máximo Y nos vamos a ir a por estos A por los ruidos estos, ¿no? Vale Esto se ha estabilizado Y este se va a estabilizar En cuanto rienda este Uf Mierda Mierda, tío Le he dado la X para saltar Y después le he dado la X otra vez Para saltar otra vez Y no Lo que ha hecho ha sido ponerse a planear Muerte un poco Un poco ridícula La verdad Un poco Sí Un poco bastante Ridícula la muerte En fin Vámonos Vale Por lo menos tenía lo guardado aquí No me jodas Los Los ruidos estos Moviendo Los Moviendo Los palos estos Que son palos Son palos Son plataformas Las plataformas estas, tío Me están tomando los huevos Bastante Muere Muere Y a este Vale Sin saltos Y sin nada Vale, tranquilidad Bien Gracias Vamos a pillar todo esto Y seguimos por aquí Venga, va Mira, va, tío Que recordaba este nivel Bien No así, tío De mierda Todo Aquí hay dos plataformas A los lados Esto Esto tiene que ser para algo ¿No? No lo sé Ahí vemos a A esas hadas Y ahora mismo No sé para qué están esas hadas Hola hadas ¿Qué hacéis ahí? No sé qué hacen ahí La verdad Vamos a reventar esto Vamos a reventar esto Y supongo Que tengo que venir aquí Supongo bien Vale Por aquí está la zona De las arañas De las arañas estas Que tengo que reventar Con la super embestida Pero vamos Al 200% Vaya ¿Qué pasa? Ya Vale, pues Hola super embestida Quiero reventar Esas arañas de mierda Por favor ¿No hay nada aquí? No, no hay nada aquí Pues nada Super embestida Super embestida Y nos vamos a meter aquí A reventar arañas Muere Reventamos esos cofres Más cofres aquí Más cofres y también Más arañas Para que engañarnos Vale Vamos a ir pillando Todo esto Uy ¿Te vas a poner a esperarme? Quiero mirar Quiero mirar Tío No me jodas No me jodas que aquí también Hay arañas Aquí hay un druida No, no Y hay arañas Joder Pues el tema arañas El tema arañas Va a estar complicado ¿Eh? Quedan dos Digamos En el camino al inicio Y después en ese lado Que hay un druida también Hay Hay una araña Vale, a ver Vamos a ir para acá No le he dado No le he dado No le he dado, tío Es que Es que es dificilísimo Es dificilísimo De controlar eso Vale Vamos a volver allí A por la super embestida Esto no es fácil No es fácil esta parte de aquí He reventado esta araña primera Pero es que al final Tienes que tener la suerte De encontrártela Si no te la encuentras Ir a por ella Es complicadísimo Porque Tienes poco Poco margen de maniobra A ver Vamos a ir para allá Otra vez Vale, aquí está la araña Ahora sí la reventamos Reventamos esta también Vale Ahí está Vale, hemos llegado aquí Al final Y ahora solo nos quedan Las de la otra parte Nos quedan las de la otra parte Que hay que saltar Por ese lado Que es por aquí, ¿no? Por aquí, tío Hay que Venir aquí al primer sitio Saltar Y reventar a la araña Que está allí Vale Vamos a Bueno, nos hemos quedado Más o menos con lo que hay que hacer Vamos a intentar hacerlo Ahí veis que ahora Se pueden hacer saltos, ¿vale? Con la super embestida Se pueden hacer super saltos Pero todavía no ha llegado ese momento Ha llegado el momento De reventar arañas Vale He saltado antes de tiempo Bueno, he saltado antes de tiempo Y no he podido saltar Los tres escalones, parece Pues nada Pues Pues a pillarlo otra vez, tío Es el problema, ¿no? Que tienes que venirte aquí Un poco lejos A pillar esta super embestida Vale No, no Vale Vale A ver Nos acercamos lo suficiente No, no Nos acercamos lo suficiente Y ya no puedo acercar lo suficiente Que no Que no me va a servir de nada Ya no podemos acercar lo suficiente Que no me va a servir de nada Tú, muere Muere No Déjame saltar, tío Déjame saltar, joder ¿Y aquí hay más arañas todavía? Vale Esta araña Me está tocando muchísimo los huevos A ver Igual ahora puedo saltar No, aquí sigue habiendo tres escalones, eh Aquí sigue habiendo tres escalones Y yo no sé cómo va a hacer este salto, eh A ver, ovejas Ven aquí Ven aquí Porque estoy Tras Sparks un poco Un poco la mierda, eh Vale Vamos a pillar Vale, le he dado a los dos Y no he pillado ninguna ¿Qué os parece? No, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Decidme, ¿qué os parece? A mí me está pareciendo maravilloso esto, eh Tenemos 190 Es que tenemos 190 Y seguimos con las arañas estas de mierda Y vamos aquí Un buen rato No puedo No puedo, tío No sé si hay que ir de otro lado Mira, vamos a dejar eso, ¿vale? Vamos a dejar eso Y ya veré Ya veré cómo lo hago después Porque ahora mismo es que no No sé No No me queda claro Aquí tenemos Juegos artificiales Mira que me estaba alejando Y me ha dado, eh Mira que me estaba alejando Y me ha dado, mira Este nivel me parecía bueno Pero Me está pareciendo Me está jodiendo Me está jodiendo Ahí tenemos un ladrón de huevos Y aquí tenemos Bueno, a ver Cofres Y joyas Vamos a pillar todo, ¿vale? Ahora vamos con la calma Por el ladrón No, igual no voy a por el ladrón Porque no puedo ir desde aquí Hay que venir aquí Y hay que venir a por él Hola, ladrón ¿Dónde te metes? Por ahí está Sé que me estoy dejando cofres y cosas, eh No No hace falta que me lo digáis Hostia, es que No sabía dónde iba a girar Si no lo hubiese alcanzado, eh Ahí Ahí lo he alcanzado Pero de sobra, vaya Hola, ladrón ¿Te esperas? Venga, espérate un poco, tío Espérate un poco Que te doy alcance Vale, ya está Vale Y ahora con la calma Vamos a pillar todo lo que ha dejado este tío por aquí O no, igual no hay nada Igual lo he cogido a todo, eh Antes estaba yendo por la izquierda Por la izquierda he cogido a los cofres Por la derecha No me digas que no hay nada Pues no hay nada Pues nada, hemos cogido todo lo de este lado Lo del ladrón Y ahora desde aquí Llamadme loco Pero creo que vienen las hadas Vale, para esto estaban las hadas, eh Para esto estaban las hadas Vale, vale, vale Ya decía yo Buah, y además me traen aquí a la super embestida Podemos empezar a saltar Directamente ¿Para qué liarnos? Seguramente podría haber seguido Pero he frenado porque no sabía Hasta dónde iba a llegar Aquí tenemos una estatua Y por ahí tenemos otro salto Por ahí tenemos otro salto Porque eso De normal O de normal llego No, de normal llego Claro, de normal llego Pero no llego hasta ahí arriba Vale, pues Intentaremos Intentaremos pillar ahora otra vez la super embestida Vamos a pillar todo lo que hay aquí Vamos a Liberar a este dragón Que es Cedric Combina la super embestida Con saltos y planeos Así podrás explorar bien Las cuevas elevadas Vale, thanks for the info Ya lo sabía, pero bueno No está de más que me lo diga Vale, me he tirado Evidentemente Sé que están las hadas Y a ver qué hacemos aquí Con las hadas Que con la super embestida Vale, ahí está Super embestida Con planeo Para llegar hasta este lado Con todas estas joyas Y a ver No, a ver si lo doy al cofre, tío Que me ha gustado Vale, es aquí ya Tirarnos, ¿no? Porque Sí, desde aquí vamos a tirarnos Porque no hay nada que hacer Las hadas vienen de nuevo por mí Y desde aquí A ver a dónde más podemos saltar A ver, a ver No voy a pillar No voy a pillar la embestida Porque ahora mismo no sé dónde podría ir Vale, ¿veis? Por allí, por aquella zona Pues hasta allí intentaremos ir ahora Porque estoy mirando Yo diría que sí Igual por allí también se puede hacer algo Vamos a intentar ir por allí Vamos a intentar ir por allí, ¿vale? Que parecía que podíamos dar otro salto Si seguíamos toda la embestida Vamos a ir para acá Venga ya He cogido tanta altura Que he chocado con eso Eso sí que no me lo esperaba Voy a tirarme porque no llego Voy a tirarme porque no llego Y las hadas me llevan directamente arriba Tío, eso Es mejor Es mejor tirarme, ¿eh? Cuando pase eso Vale, 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 vale Vale, pero por aquí podría llegar Incluso a seguir Pero es que por aquí no hay nada, ¿no? No, no, no Esto es lo de aquí del principio Y me ha venido hasta aquí Porque he dicho Mira, parece que hay posibilidad, ¿no? De saltar Voy a tirarme que me lleven las hadas arriba Parece que hay posibilidad de saltar Pero realmente ahí no hay nada Es que saltar a aire es para tontería Vale, vamos a ir por aquí Y vamos a ver Vamos a llegar hasta aquí Y desde aquí Aquí No De ahí a ahí, ¿no? ¿Cómo tengo que llegar allí? ¿Tengo que llegar con la embestida? No De aquí a allí no llego con la embestida Pero ni de coña Vale Y planeando desde ahí tampoco Si me toco con la pared Así tampoco Seguro que no A ver Vale, igual ahora sí Igual ahora sí Sí, sí, sí Ahora sí Vale Había que cogerlo un poco más Un poco más orientado, ¿no? Hasta aquí Vale, tenemos un ladrón aquí arriba El ladrón de aquí arriba Tiene poco recorrido, la verdad A ver ¿Hay joyas por aquí? Sí Vamos a coger las joyas Y nos vamos a entretener después con ese hombre Vamos a pillar todo Vale Y ahora este hombre Vale Eh, no es fácil, eh Vale, no es fácil Pero Tampoco ha costado mucho Tenemos aquí el huevo Y tenemos ya los dos huevos Tenemos las tres estatuas Nos faltan Joyas Nos faltan joyas Hay que ir a por las arañas, tío Hay que ir por las arañas Porque yo diría que ya cuevas No quedan más, ¿no? A ver Vamos a mirar por aquí a la derecha No Me he tirado Me he tirado He vuelto Porque es que no he visto nada por ahí Vale, vamos a ir a por las arañas, tío Las arañas Que me están gustando menos, tío Que no llego Que no llego, tío Hay que hacer otro recorrido, eh Para ir a por las arañas Hay que hacer un recorrido Que ahora mismo Sinceramente No sé cuál es A ver Subidme Subidme mientras pienso El recorrido que puedo hacer Porque es que no tengo ni idea Es que ¿Por dónde tengo que ir Para reventar esas arañas, tío? Por ahí no llego, eh Por ahí ya está Demostradísimo que no llego Aquí está Por aquí Pero por aquí ¿Dónde estoy yendo? Por aquí estoy yendo al principio No, es que No lo tengo No tengo nada claro, eh No lo tengo No lo tengo nada claro, tío ¿Cómo tengo que reventar Esas arañas, tío? Está claro que hay que reventarlas Con la super embestida, ¿vale? Hasta ahí todo claro Pero es que No puedo, tío Mira eso de ahí Eso de ahí Creo que es de la cueva, ¿no? Eso de ahí tiene toda la pinta De que es de la cueva Igual Ojo Igual Es que he llegado hasta aquí Igual tengo que saltar Tengo que seguir subiendo por aquí Llegar hasta aquí arriba Y desde aquí saltar hasta allí Con la super embestida Ojo porque Igual se me está yendo a mí la cabeza O igual es así, ¿eh? Igual no se me está yendo a la cabeza Y tengo que hacer eso, ¿eh? Yo no lo descarto Incluso venir por aquí Con la super embestida Saltar de aquí De aquí al de ahí enfrente Y de ahí enfrente Hasta la cueva Ojo porque No sé si se me está yendo a la cabeza O O he dado con la clave Y si he dado con la clave Tenemos un problema, ¿eh? Porque eso Mira a mí que no va a ser complicado No va a ser fácil A ver, vamos a A la super embestida Vamos a la super embestida Y vamos a probar cosas Porque no nos queda otra No nos queda otra que probar cosas, ¿vale? Vale Hay que probar cosas Pero si me toco con eso Porque voy demasiado alto Pues, pues, pues vamos mal ¿Sabes? Vamos, vamos bastante mal A ver Vale Hemos conseguido llegar hasta aquí De aquí conseguimos llegar hasta aquí Y aquí es complicado Aquí es complicado Porque hay que dar un salto Para caer aquí arriba Y de aquí arriba saltar hasta allí ¡Hostias! Me he caído sin querer Es... Es complicado ¿Por el otro lado, cómo sería? Por el otro lado yo creo que Sería más fácil Porque no hay que hacer tantos saltos Vamos a intentarlo por el otro lado, ¿vale? El otro lado sería ir hasta el principio El otro lado tampoco es fácil, ¿eh? El otro lado tampoco es fácil Ni mucho menos Es ir hasta el principio Llegar hasta esa zona de ahí atrás Eh... Dar la vuelta a esa en espiral que hay Y desde arriba saltar Me parecen complicadísimas las dos, ¿eh? Pero no Tiene que ser una de esas dos opciones Porque ya habéis visto Que por la cueva Con ese triple escalón De ahí no puedo No se puede Así que vamos a ir para acá Vamos a ir al principio, ¿vale? Venga Hay que intentarlo, tío Hay que hacer locuras aquí en este juego, ¿eh? No No, y encima pierdo vida, tío Porque aquí si caigo, caigo Vale, aquí no es como en la zona que estábamos Uf Jodido, ¿eh? Jodido esto Jodido esto Vamos a hacer un intento más Y si no, pues cortaré hasta que me salga Bueno, a ver He dicho que iba a hacer un intento más Y estoy aquí callado, tío Vamos a hacer un intento más Joder Vamos a hacer el último intento Y si no, cortaré, ¿vale? Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a vivir este último intento Aquí, venga Eh... Vamos Vamos, tío Es complicado, ¿eh? Es complicado, pero... Es complicado, pero... Si el juego te... La posibilidad es porque puedes hacerlo, mierda Mierda Pues nada, volvemos, tío ¡No! Tío He llegado He llegado hasta aquí Pero... Bueno, ya lo habéis visto He perdido... He perdido la embestida No, pues joder Si me cierra aquí ¿Pero cómo que me cierras aquí? Pero... Pero si usted aquí me ha cerrado ¿O ha sido el druida? Ha sido el druida Y no me va a dejar de volver Madre mía, tío Había llegado hasta aquí Pierdo la carga Chocando ahí Increíble No, tío No, 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 no Tío, tío, tío Vale He llegado hasta aquí Pero... Pero... He perdido la carga Y no le he dado a la araña Pues estamos bien, ¿no? Estamos... Estamos muy bien, sí ¡Ojo! Vale, yo sabía que el hada este estaba aquí para algo, tío Yo sabía que el hada este estaba aquí para algo Tenemos la super llamarada Ahí está, tío Claro que sí, joder Vale, se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Vale, reventamos hasta araña Y ahora sí Lo tenemos ahí Aragnofobia Trofeo Y hemos conseguido La super llamarada Pero claro Antes había que reventar al druida Y tenía que poder entrar aquí dentro Vale, bueno Conseguimos ya de nuevo la super llamarada Pero ya ha estado Absolutamente igual Eh... Bueno, vamos a seguir por aquí Sí, vamos a seguir por aquí Y ya hemos visto aquí en este episodio Hemos visto la super llamarada Hemos visto también La super embestida El episodio interesante De hecho, la super embestida La vimos en esticeros Pero bueno Hoy lo hemos visto en condiciones, ¿no? Ahí tenemos la super llamarada Que... Vale, simplemente teníamos que llegar ahí Y reventar al druida, tío Si yo voy a saber eso Si yo voy a saber eso, tío Pues me queda ahí dentro Y reviento al druida Antes Cuando he llegado la primera vez Pero... Eh... Da igual Da igual Vamos a casa, vale Volvemos a casa Y hemos completado hoy dos niveles, vale Eh... ¿Cómo se llama el primero? No sé No sé qué Alpina Cresta Alpina Creo que era Y hemos completado este Cuevas elevadas Que es uno de los mejores niveles Sin duda, ¿vale? Muy complicada Esa parte ahí de las arañas Sinceramente a mí no Yo no la recordaba, eh Seguramente estuviese en el juego De hecho, no sé si hay cosas nuevas En este juego Que no estuviese en el anterior Eh... En el original, digamos Pero bueno Da igual Hemos completado Cresta Alpina Hemos completado Cuevas elevadas Dos niveles Sobre todo Cuevas elevadas Bastante complicados Y... Nada más, vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós